Una porra, una porra, una, dos, tres, chiquitibu, a la pin bomba, chiquitibu, a la pin bomba, a la río, a la mao, a la pin bomba, charlen, 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 bla, bla, bla. Y le decimos muchas felicidades, una, dos, tres, muchas felicidades. Un serán feliz cumpleaños, el aplauso, fuerte el aplauso. Y aquí está para la rueda de la fiesta, una flor. Cuando le traguen la flor, ¿cómo van a decir? ¡Oh, qué bárbaro! ¿Cómo van a decir? ¡Oh, qué bárbaro! ¡Oh, qué bárbaro! ¿Qué quieren? Así soy yo. Y a continuación, de la muchacha, de dos ojos para acá, va a ser equipo número uno, y la señora para acá, de dos ojos, va a ser equipo número dos. Cuando yo diga, arriba, arriba, este lado, van a decir, ¡eh! Cuando yo diga, arriba, este lado, hacen, ¡eh! ¡Arriba, este lado! ¡Eh, eh, eh! Ahí va a ser tomados. Es, ¡eh! Y allá, ¡eh, eh! ¡Me gusta su actitud! ¡Me gusta su actitud! ¡Se acaba de ganar su Lali! ¡Se cantó el Lali! ¡Pon el Lali! ¡Arriba, este lado! ¡Aplausos, de este lado! ¡Aplausos, de este lado! ¡Eh, eh! Un gritito, gritito, chiquititos, 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 chiquititos ¡Ganó este equipo! Vamos a la remancha Cuando yo diga arriba, ustedes dicen abajo Eso es lo contrario Arriba Abajo Arriba Negro Blanco Blanco Negro Señor Señora Señora Suegro Suegra Suegra Suegro Caballo 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 Aquí dijo caballo Acá la muchacha caballo Caballo Yegua Yegua Caballo Perro Perra Perra Perro Gato Gata Gata Gato Azul Lato Rojo No, azul, rosa Azul Rosa Rosa Azul Al centro Adentro Ahora La dama Pa' dentro Dice pa' dentro Y ganó Para nuestro equipo Un saludo A la señora de amarillo Que no vino No vino No vino No vino ¿Dónde está? El grito De las gritonas El grito de los hombres El grito de los hombres El grito de los hombres Es con estilo Con caché Es El grito de los hombres Puro chango De Chacultepec Y yo soy orgullida Le voy Le voy a platicar Cuando yo era joven Cuando viví en mi pueblo Y había coyotes y coyotas Y le digo a mi mamá ¡Mamá!